¿Qué es lo que se hace? La ambición de las mujeres está más vista y el poder en manos de una mujer está peor visto que en manos de un hombre. Y siempre cuando tenemos poder somos autoritarias, ¿no? Totalmente. Si queremos mandar. ¿Qué manda? Es necesaria absolutamente la ambición y la ambición es un factor muy positivo en el ejercicio del liderazgo y en el crecimiento personal. Es verdad que existe una connotación negativa, peyorativa cuando la ambición la ejerce una mujer. Hace poco leí un estudio de McKinsey, pero que era un estudio antiguo de hace cuatro o cinco años, que me dijeron que cuando hay un puesto donde se oferta en general para los empleados dentro de las compañías, donde te piden a lo mejor cinco requisitos, ¿no? Y lo simpático es que los hombres que están acostumbrados a proponerse a sí mismos y que se ven con mucha confianza en sí mismos, aunque cumplan tres o cuatro requisitos, intentan acceder a ese puesto. Mientras que las mujeres, hasta que no cumplimos los cinco requisitos y somos estrictas, no, no, yo ya tengo los requisitos, a ver, he tenido experiencia en esto, hablo no sé cuántos idiomas, he hecho esto, he hecho esto. Nosotros hasta que no cumplimos todos los requisitos no nos presentamos. Entonces ahí hay un problema cultural y estructural en el sentido de que los hombres han ejercido siempre esa ambición o han demostrado una mayor confianza en sí mismos, culturalmente hablando, y las mujeres somos mucho más reflexivas, más temerosas. Otro tema que es fundamental es que las mujeres no tenemos mucho tiempo para hacer lo que llaman ahora networking. Estamos aquí hasta mañana en un horario muy bueno porque es horario de oficina, pero todavía el mundo de determinados puestos a nivel empresarial o en política está muy ligado a esa relación social que no haces en horario de trabajo, que es una comida, que es una cena, que es el fútbol, que es el golf, que es el tal. Entonces acarreando niños a los cumpleaños se hace un networking muy complicado. Muy complejo y muy bonito, pero no, pero no, pero no, pero no, entonces yo creo que eso también, esa estructura todavía social que existe dificulta acceder a determinados puestos que ya no es con currículum, mérito, si lo ves en el escalafón, tú decías 60 y tanto por ciento de mujeres, en los despachos es igual, entran más mujeres con mejores currículos, todo, hasta que hay un determinado momento en que eso acceder a determinados sitios exigió otro tipo de relaciones que las mujeres muchas veces no tenemos. Cuando vos interiorizas que no puedes llegar más allá, eso no le pasa solo a las mujeres, ¿no? En realidad muchas veces estos ciclos de desigualdad es precisamente por eso, o los hijos que no creen que pueden llegar más allá de sus padres, ¿verdad? Todo eso del modelo de ir rompiendo barreras, pero claro, como la sociedad está organizada de cierta manera, las mujeres interiorizamos eso mucho más, ¿no? Y por eso es tan importante el hecho de tratar de darle a las mujeres la idea, los modelos de que pueden romper precisamente eso. Pero lo otro que se necesita, y lo decían Trini y Soraya, es resiliencia. Porque no solo necesitas ambición, ¿verdad? Porque te vas a encontrar lo que, lo que, yo experimenté lo mismo, ¿no? Cuando yo era niña, yo no creí que había ninguna diferencia entre los hombres y mujeres, especialmente por venir de una casa de tres mujeres, ¿no? Entonces, no tenía esa, esa restricción en casa y tal. Pero como fui creciendo, me di cuenta de que efectivamente no era así, no había equidad. Entonces, tienes que tener resiliencia. El profesor que dice, no, las matemáticas no son para ti. O cuando llegas a la universidad, cuando te dicen, bueno, estás aquí mientras te casas, ¿no? No para ser profesional. O cuando llegas a tu primer trabajo y te dice, no. O sea, te vas encontrando esas cosas que minan tu ambición, minan tu esperanza de llegar, minan tu sueño de hacer. Entonces, necesitas mucha resiliencia, ¿no? Y yo siempre digo que tal vez uno tiene más resiliencia si tiene amigas, ¿verdad? Si comparte eso con otras para que sepas que no te pasa solo a ti. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Para mí era muy importante el tener amigas que me decían, ah, no, si a mí me ha pasado lo mismo aquí, me ha pasado lo mismo allá. Y comienzas a ver que no te pasa solo a ti, que no es un problema tuyo, que no es una falla tuya, ¿no? Porque la sociedad te va poniendo esas trabas invisibles, invisibles que son muy difíciles.